Como que vivir de perro El chiste es ganar clientes Como le dicen al ciego Va y quítese los lentes Para ver la realidad Ya yo me voy ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? El motivo por el que vinimos aquí a Six Flags Es porque el día de mañana cumplo años Entonces quise yo invitar a todos los chavales A todo mi equipo Los traje a pasar un buen rato Porque la neta es una convivencia muy sana Muy a gusto Que te hace sentir emociones fuertes De una manera sana Sin necesidad de drogas o de alcohol Entonces lo considero algo muy especial Súper chingón Porque yo desde que estaba chico Desde que iba en la secundaria La neta que recuerdo que quería venir a Six Flags Y como no tenía visa ni nada de eso Entonces ya ahora de grande Pues ya que tengo las posibilidades de venir Porque me cumplió el sueño Ahora que he aprendido a valorar lo demás Ya me vale madre Fue una gran persona el viejo Le arrebataron la vida Y algo que no tiene precio Bienestar en la familia Mi madre y su voluntad Me acuerdo todos los días Y aunque espere sin llorar Me otorgar Y aunque espere sin llorar Que me ajuda la verga ¿Dónde está tu calles? 50 mil lagos ¡Jajaja! Claro Uuuh Contigo también Compartan y petubas ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y vengan por el día de 2018 ¡Petubas! Yo estoy sufriendo la ambición y la amistad De un 2020 Con las accioncias que me dan A visita con los perros A ver En un día dos años pasarán Teniendo motivo Y es que solo me queda esperar ¿Qué se les ocurrirá a los gringos? Sentado aquí me la llevaré pendiente Esperando mi juicio No, pues mucha adrenalina al pensar venir para acá Nunca me había subido a algo tan extremo así pues Y la verdad es algo demasiado extremo la verdad Si algún día tienen tiempo así pues así hice una vuelta para acá Luis dice yo cerré los ojos Luis dice y salimos todos cerrados ¿Qué va a hacer? Ok Ah, ok Oh Ah Doe sabe qué es lo que voy a ir Ya Ahí está Ah 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 ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Si no tienes miedo acompáñenos ¿Nos vas a subir? No te vas a subir wey No mames wey ¿Qué? Dijiste que dos wey Dijiste que dos Pero... Fijolito, no siento nada de las dos ¡Ya son dos arriba y vengan a favor! ¿Quién nos trae aquí? ¿Quién nos trae aquí? ¿Quién nos trae aquí? Puedes abrir Hey wey, que vende perdón Tío... Aquí andamos ya en Six Flags, ahorita nos vamos a subir al Goliad, ¿nos subimos a cómo se llama? A Full Toro, nos subimos ahorita y ya es que andamos ya listos para subirnos. A los cuatro de las razas es para que se suscriban a mi canal. ¡Cara de diablo a la vez! Es que te miro en foto, es que soy de Guayna. Ok, está bien. ¿Cómo me digo? Natalia Bracamonte. Quiero mandar un saludo muy especial para Natalia Bracamonte, te mando un besote, un fuerte abrazo. ¡Que rolle plebe! ¡Gracias! ¡Gracias! Get ready to giggle like a school girl. Is this the proper way to do a squat? Están muy bien. Nosovemos, el Está mal y no lo sentimos. ¡No! Están muy bien. ¡Te va a gustar! Vamos a ir a la frente. ¿De acuerdo? Sí. ¡De acuerdo. Es muy bien. ¡Ah! La verga es un miedo ¡Ah! 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 ¡Está bien perro, en la neta! ¡Ah! ¡Vamos, Ale! ¡Ah! 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 La neta, más chile! Se paniquea uno, lo fue bien chilo. Pues nada, se lo recomiendo, es una experiencia bien chile, y luego más con la familia, el equipo. Bien a gusto, la neta, recomendado. Vamos a ver, a ver tú, pues. Vamos a ver, a ver tú. A ver, está ahí libre. Hola, que ya libre, hermano. Está ahí libre ese, que está subiendo yo, está ahí libre. Hola, que ya libre. Hola. 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 de definitiva. Hola. 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 La verdad la primera impresión fue el revolvimiento de estómago y vómitos, fue lo primero que pensé. Bueno, pensaba que era más malo para este tipo de cosas, perdíame y di cuenta que no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! laias a todos los juegos yo creo nomás nos faltó como uno el x2 porque estaba descompuesto pero ya aquí vamos ya a descansar porque la neta es un día muy pesado y pues yo creo que gracias a ustedes quiero agradecerles también este espacio es para agradecerles a todos ustedes mis fans de todo corazón su amigo Virlan García les mando un fuerte abrazo saludos a toda la raza de YouTube ahí para que se suscriban a mi canal saludos conmigo Virlan García muchas gracias gracias